¿Pero me gustaría que hablara sobre la investigación en sí o qué opinan del trabajo que hace acá? No, lo que pasa es que ustedes ya emitieron su propio punto de vista. Entonces ustedes, a juicio de ustedes, el ministerio tuvo que ver en eso. Nosotros, como dije hoy al diario de hoy, nunca hemos dado un subsidio, jamás. Y al final preguntamos, bueno yo pregunté, el caso de los vendedores se habían llegado y me dijeron que sí, efectivamente. Están registrados de día, sí, pero andaban haciendo un trámite de legalización de su sindicato. Y todos nos dijeron nada, yo me pregunté, me contacté con tu departamento de comunicaciones. No, lo que pasa es que nos acusan demasiado. ¿Es un requerimiento de la fiscalía? No, no, pero la fiscalía no. La fiscalía lo que dice es que mencionan en el audio, pero no dice, es el ministerio de trabajo el que entregó. Y ustedes dicen, es más, es más, fíjese, yo no descarto que un subsidio de un vendedor lo puedan las pandillas interceptar y quitárselo. Pero es donde la persona o el vendedor es víctima de las pandillas. Pero así como lo hacen ver ustedes, es que fue a traer dinero para las pandillas. O sea, no, totalmente. Hemos escuchado audios y hemos visto transcripciones que eso dicen. O sea, por eso es que nosotros estamos complicados de investigar, estamos leyendo el requerimiento de 600 páginas. Y eso no pasamos. Cuando lo termines de leer, nos sentamos. Gracias.